Bueno, pues vamos a continuar mi compa, pariente Vamos a seguir adelante con más corridos Chacalosos, viejo, chacalosos Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza bonita del bonito estado de Sonora, pariente Y ahí le va este bonito corrido a mi compa, claro que sí Un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todos, viejón Ágale pues, oiga Y un saludo para mi compa Melchor, hombre ¡Sí! ¡Ahí le va viejo! Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas vendadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur Con rumbo para Sinaloa Con rumbo para Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navajo Ahí parecía el infierno Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la pfp Estaba la pfp Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres Les pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volándolo levantó Y entre los cerros cercanos Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo, ahora sí ritmo viejo